Hola amigos que tal, hoy vamos a hacer el cambio de filtro de cabina para un Mercedes Benz C280 modelo 2008, lo primero que debemos de hacer es ubicar donde se encuentra nuestro filtro, para esto Interfil nos regala un pequeño manual en donde nos dice donde va ubicado nuestro filtro, en este caso se encuentra debajo de la guantera, lo primero que vamos a usar va a ser el CFI2128CA, recordemos que la terminación CA es carbón activado, el carbón activado independientemente de retenernos partículas contaminantes nos va a retener los malos olores y la humedad que ingresa al vehículo, una vez que tenemos ubicado nuestro filtro vamos a ver que herramienta vamos a ocupar, en este caso vamos a usar una punta TOR T20, para que? para retirar tres tornillos y retirar una tolva, ahora procedemos a instalar nuestro filtro, una vez que lo instalamos no olvidemos colocar nuestros seguros que retiramos no olvidemos conectar la luz de piso, la subimos y colocamos nuestros tres tornillos que retiramos al inicio apretamos nuestros tornillos y listo como pudieron ver cambiar nuestro filtro de cabina no nos tomó más de 15 minutos, lo recomendable es cambiarlo cada 20.000 kilómetros o cada año lo que ocurra primero en la marca de interfil y listo y listo y listo y listo llorando Gracias.